Música Bueno, ya empieza a despuntar la temporada Ya vamos normalizando un poco y buceando con buena visibilidad Así que hemos aprovechado para buscar nuevos territorios y esto es lo que hemos encontrado Hoy nos hemos encontrado con conocidos de siempre pero la estrella de la inmersión ha sido un gran bogabando Música Que tampoco parecía nada tímido Música Y una bonita raya mosaico También, como es temporada de puesta pues las sepias andan por aquí emparejadas salvo esta pobrecita que parece que la han echado de lado por eso a lo mejor está tan cariñosa y algo realmente raro de ver un chafarrocas aunque es pequeñito pero es un chafarrocas Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!